El candidato del PRI, Partido Verde Ecologista de México y PANAL a la gubernatura, Mauricio Zahui Rivero, manifestó en peto que las batallas la ganan los ejércitos más numerosos, pero las aseguran aquellos que tienen la pasión para sacar adelante su proyecto y por eso su partido va a ganar. El exsecretario de Desarrollo Social refrendó su compromiso de trabajar para mejorar la calidad de vida de las familias que viven con carencias, así como reforzar los esquemas de seguridad para mantener la tranquilidad en el estado. No se trata únicamente de ganar la elección del 1 de julio, sino que con su confianza estaremos construyendo la mejor versión de Yucatán, señaló. Acompañado del aspirante a la diputación del V Distrito Federal por la coalición Todos por México, Juan José Canul Pérez Zahui Rivero dijo que vienen los mejores años para Yucatán que serán para consolidar las oportunidades que se tienen por delante. Notivisión.